Andrés González es el director general de Ágora, donde estamos, este centro de convenciones en Bogotá que se ha vuelto el referente de esta ciudad. Andrés, gracias por tus atenciones, por tratarnos tan lindo, por ser tan amable. Tú eres Ágora. Encantado, así somos acá, así es, como tú lo has dicho. Tratamos de dejar ese toque especial para que las experiencias sean memorables, porque trabajamos no solamente en pro de que el visitante tenga una buena experiencia, sino también el organizador, el operador, las diferentes asociaciones. Buscamos siempre ser ese complemento y ser un puente, una herramienta para que los eventos de gran formato tengan un maravilloso resultado. En Ágora se celebró la Asamblea de la UNESCO en el 2019, donde la Bachata de República Dominicana fue elegida Patrimonio de la Humanidad. Ya se imaginarán que para mí este lugar tiene un significado muy especial. Muchas cosas se eligieron ese día en la Asamblea de la UNESCO, pero además aquí se celebra la Semana de la Moda de Bogotá, que ustedes saben que les llevo siempre contenido, la Feria de Arte. Tenemos diferentes enfoques. Hay un tema muy especial con las ferias, el tema de la Cámara de Comercio, que hace sus principales plataformas que son abiertas al público y apoyan los emprendimientos de diferentes sectores. Pero también manejamos todo el tema de los congresos, los temas académicos, asociativos. Aquí hemos tenido la Convención Mundial de Neurocirugía, hemos tenido el Encuentro Internacional de Dental Research, hemos tenido también un eje muy importante que es el tema FinTech, eventos como DEFCON6, la Convención Mundial de Bitcoin, el tema de Blockchain. Hay unas plataformas muy especiales empresariales que también tienen aquí ese momento de encuentro, como Amazon, por ejemplo, Platzi, Esri. Somos un recinto en venue flexible, multifacético. Podemos tener más de 4.000 personas en un solo evento o tres eventos en simultánea de hasta 1.000 personas, porque las características del recinto son muy especiales, pueden albergar diferentes eventos con temáticas diferentes y con organizadores diferentes. Ya ha dicho en varias oportunidades que Ágora es uno de los lugares más emblemáticos y hermosos que tiene Bogotá, no solo por lo que se puede hacer, sino por todo, por la arquitectura, por la ubicación, por la construcción. Es hermosísimo. Sí, Ágora Bogotá es un ícono de la ciudad. Este año cumplimos seis años de operación y tú lo recordabas, en el 2019 tuvimos el tema de la UNESCO. Esto es un esfuerzo de la Cámara de Comercio de Bogotá, de Corferias, de Funtour, para que este venue sea aprovechado por los diferentes sectores. Ágora Bogotá, este centro de convenciones o venue, como tú le llamas, me encanta esa palabra, donde se realizan los más hermosos y sentidos eventos que se hacen en Bogotá y que pertenecen realmente a la región. Gracias a Andrés, su director general muy amable, que hoy hasta nos montó set y todo. Así es, eso es, damos solución a todas las necesidades y de verdad que te agradezco por ese entusiasmo, por referenciarnos también, por tenerlos también siempre presente en todas tus notas y de verdad que, como se los digo, Ágora es la casa de todos.